¡Aplausos! ¡Dinfrónimo a la Comisión humana, Ana Imani! Vamos a escuchar las palabras de la campeona y un fuerte aplauso para ella y nos llevamos palabras a veces. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aquí te salen! ¡Como te prometo de ando, ando! ¡Voy en este fin! ¡Pero no lo ven y me mando a ti! ¡Me di que a mí! ¡Voy en este momento! ¡No! 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 Y seguimos con la secretaria de la señora presidenta, el presidente, David Pudente Ré. Por autoridad, la fundación de los abogados a este ganamiento, solicitamos la presencia del señor Edwin Garza, directora del aviento Pudente Ré. Y de la señora Estela Pudente Ré, fundadora de El Unidos, para la entrega de este reconocimiento. Ahí está la entrega de Partido de Unidos a la chelera de Garza Chavarria y el campeonato de la venta de Monterrey por esta gran invitación. Muchas gracias. Y antes de finalizar este evento se ha venido a Monterrey y se ha venido a la taqueta autografía de la campeona y la taqueta autografía y la venta de la fiesta así que muy felices